Kylian Mbappé es un futbolista profesional de la Ligue 1 de Francia y es la superestrella del Paris Saint Germain, además de ser el jugador más valioso del mundo por encima de jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo al estar valuado al día de hoy en 160 millones de euros. Gracias a lo cual ha comprado algunas propiedades muy lujosas y exclusivas, incluido un exclusivo penthouse en el corazón de París. Y es que antes de convertirse en un fenómeno del fútbol, Mbappé vivió en la comunidad de Bondi en París. La zona está llena de casas y edificios de interés social y en general se considera uno de los lugares más inseguros de París. Así que después de convertirse en uno de los jugadores de fútbol mejor pagados del mundo, Mbappé se regaló un extraordinario penthouse de 600 metros cuadrados con impresionantes vistas de la Torre Eiffel y sus bellos alrededores. Y créanme, este es un recorrido que no querrán perderse. Qué onda mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro house tour. Como ya vieron esta vez hablaremos de la casa de Mbappé en París. Así que vamos a echarle un vistazo. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. ¡Gracias! 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 Y también se convertiría en el futbolista más joven en aparecer solo en la portada de un juego de FIFA logrando ser la imagen del FIFA 21 de ES Sparks! Además, el fabricante de relojes de lujo Hoplot con sede en Ginebra firmó un acuerdo por un millón de euros al año con Mbappé para reemplazar a Usain Bolt como el principal representante de la marca. Sus ingresos por salario y patrocinios son más que merecidos, ya que desde 2017 cuando llegó al Paris Saint Germain procedente del AS Monaco, en una transferencia por 180 millones de euros lo convirtieron en el jugador adolescente más caro del mundo. Para que se den una idea, a los 19 años ganó 24 millones de dólares en un solo año por salario y patrocinios. Kilian también es el jugador francés más joven en anotar un gol en un mundial y el segundo jugador más joven del planeta en marcar un gol en la final de una copa del mundo, con lo que ayudó a ganar el mundial de fútbol de 2018. Y consiguió el reconocimiento al mejor jugador joven del torneo. Mbappé entonces mostraría su gran corazón y donaría sus ingresos de 500 mil euros por haber ganado la copa del mundo a Premiers de Corde, una organización benéfica que apoya a niños discapacitados. Quizá esto se debe a que él no ha olvidado su origen humilde, así que no hace falta decir que Kilian es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Y si bien Kilian Mbappé hoy es considerado como un fenómeno del fútbol y quizá nunca más tendrá que preocuparse por el dinero, él vivió en Bondi, un suburbio del noroeste de París que está considerado como uno de los lugares más pobres y peligrosos de la ciudad. Mbappé creció en la zona habitacional Suzanne-Bouisson, que es un conjunto de viviendas públicas dentro del distrito de la Nuit Calais, al norte de Bondi. El complejo se construyó en 1961 y cuenta con 253 viviendas distribuidas en 4 edificios de 5 plantas y uno de 2 niveles, alrededor de la avenida Suzanne-Bouisson y limita con el mercado del barrio y con la iglesia de Cristo resucitado. En 2009 el complejo HLM fue reestructurado como parte de la renovación urbana desarrollada por la ciudad de Bondi en colaboración con la ANRU y el propietario social Bondi Habitat. El edificio C ocupa los números 17 a 27 de la avenida Suzanne-Bouisson. Es una de las tres construcciones que componen la fase 1 de 165 viviendas de este conjunto residencial. Cuenta con 72 departamentos distribuidos en 5 niveles. La renta de cada habitación puede variar entre 1.900 y 3.600 euros al mes, que es casi la mitad del costo promedio de alquiler en París. Y aunque no lo crean amigos, el crecer ahí hizo de Mbappé alguien diferente porque si bien los extensos suburbios y comunidades satélites alrededor de París son consideradas como un lugar para que se desarrolle la delincuencia y el terrorismo, hoy en día también es el hogar de la mayor reserva de talentos del fútbol en Europa. Y a partir de sus triunfos la ciudad distinguió a Mbappé con un mural gigante del jugador colocado en la carretera entre Bondi y París, con la leyenda Dille de Posibles, que se traduce como Ciudad de las Posibilidades. Y bueno, después de convertirse en uno de los jugadores de fútbol mejor pagados del mundo, Mbappé se compró un lujoso penthouse en el último piso de una propiedad ubicada en el distrito 16 de París con una vista impresionante de la Torre Eiffel y sus elegantes alrededores como Champ de Mars, el Sena y todo por lo que París es famosa. La vivienda está ubicada en una tranquila calle y debió haber impresionado mucho a Mbappé ya que se encuentra un poco alejada de su lugar de entrenamiento. El penthouse tiene una superficie de 600 metros cuadrados y cuenta con 5 recámaras y 2 suites. Se estima que el precio de la residencia fue de 3.5 millones de euros y cuenta con una serie de características de lujo que incluyen una gran terraza de 3 niveles, un bar y jacuzzi. Además, la casa está decorada con clase y buen gusto y tiene algunas pinturas raras y un mobiliario tradicional que le dan un toque sofisticado. Adicionalmente, el techo tiene vigas de madera que le dan a la casa el estilo antiguo típico de la capital francesa. Otro de los detalles que se distinguen es la cantidad de ventanales que permiten además de luz solar, vistas panorámicas increíbles desde casi todas las habitaciones de la casa. Tiene además un amplio comedor y una sala de estar decorados con lujosos muebles y accesorios personalizados. Una acogedora chimenea, una gran televisión de pantalla plana y un elegante candelabro de araña. En otra parte, hay una sala de estar con un elegante bar para aquellos que gustan de un chardonnay. Este bar además agrega un toque de sofisticación a la decoración tradicional. La espaciosa cocina cuenta con electrodomésticos de acero inoxidable, barras de mármol y una isla exactamente en el centro. Con un área como desayunador y una despensa de mayordomo con más espacio del que creo que pueda necesitar. Cuenta con cinco recámaras y dos master suites para elegir y el dormitorio principal tiene sala de estar, acceso a un balcón privado, un vestidor lo suficientemente grande que podría pasar por una habitación adicional y una bonita chimenea. Además, el baño en suite brinda una experiencia tipo spa con dos lavabos y una gran bañera perfecta para relajarse ya que tiene unas vistas espectaculares. Mbappé claramente sabe cómo trabajar ya que su residencia también muestra una oficina con una pequeña biblioteca, una acogedora chimenea y todo ello acompañado de plantas. Les puedo apostar amigos a que utilizo uno o dos de sus acuerdos por patrocinio para adquirir este bello lugar. Y por supuesto que al igual que el increíble interior de la casa, el patio al aire libre y la terraza son realmente espectaculares ya que tiene un gran balcón decorado con grandes pilares y lujoso mobiliario así como diversos espacios al aire libre para comer y disfrutar de una impresionante vista panorámica de París. Si la vista no es suficiente para ustedes, los visitantes pueden relajarse en el jacuzzi o tomar una copa en el bar. Muy bien, creo que aquí terminaré este recorrido por la casa de Mbappé, así que díganme qué les pareció. ¿Fue todo lo que esperarían de Mbappé? Personalmente creo que su nueva adquisición en París es uno de los mejores penthouse que he visto en mi vida y me encantó la terraza debido a las vistas impresionantes de la Torre Eiffel y sus elegantes alrededores como Champs de Mars y el Sena. Yo sin problema alguno viviría ahí, de verdad, yo creo que es uno de los mejores penthouse que he visto en toda mi vida, se me hizo la casa más hermosa y no tendría ni un solo problema en vivir ahí, me encantó, es como un sueño. Pero bueno, ustedes díganme qué es lo que opinan de la nueva casa de Mbappé, por lo pronto yo me despido, pero pues les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal. Les mando muchos besos. Bye!